Vale, soy gilipollas, literal, no, es que soy imbécil tío, imbécil, a la co, tira, que soy imbécil, es que soy inútil tío, soy un puto inútil, madre mía, vamos a ver eso, a ver, vale, oh, máxima velocidad, a ver, por aquí salían los lobitas, es que hay no tío, es que soy gilipollas, no es free del auto guardado, aquí guardad vosotros, eh lobo, vale, ahí viene, ¿dónde está? Ahora sí que les he hecho un combo breaker, oh, mandó un anillo de plata, no sé si servirá para algo, a ver, ¿sirve para algo? Es que hay cosas que no sé para qué sirven aún Vale, ¿dónde está el anillo? No sé si lo he cogido siquiera Ah, pasa el anillo Oh, corre, 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 no sé cuánto llevo hoy No creo que hay mucho tiempo, vamos, espero Porque me han jodido, pero bien ¿Lo ves? Está cansado No podéis hacer ataques cargados Cuando mantienes Escri Derecho o izquierdo Como lleves el arma equipada Haces un ataque cargado Perdón Entonces, no podéis hacer ataques cargados Si Si no os queda Eh, resistencia Vale Adiós Bueno Yo creo que ahora es un buen momento Pa' guardar Porque Uy Nunca se sabe Cuando vas a morir Otro buen momento sería cuando me encontras a los gilipollas esos Que esta vez los voy a reventar Es ya por honor Ya por honor Los voy a reventar Es que Me han cabreado Al este le daré dos espadas Y le daré Lo de capa de la tormenta Que me sobra Y ya está Hoy le reventaré Y este es un Cierro Espera, espera Que salió otro lobo, ¿no? Si Por aquí va Sonado No, no, no Lobito, lobito, lobito No, no, para Ah, aquí está Pero saca Pero saca Es un arma ¿Lo ves? Anillo de plata Creo que lo he cogido Si Tampoco hace mucho, creo Ah, sí Aquí está No me da armadura Ni nada Pero bueno Es divertido Joder Está agotado Eh, tendría que estar Ahí Me va a hacer ganar un poco más Ha recuperado un poco la resistencia Eh Oye Estos no me lo vuelven a jugar Ah Bueno, vamos a guardar aquí Guardando Vamos a darle Vamos Uy Que me he equipado A ver Te voy a dar una espada Votas bien Y ya está No Toma Te voy a dar una col Bueno, mira Está yo creo, ¿no? No sé si darle otra espada Le voy a dar otra espada Pero sacalos Pero se ha suicidado Joder, joder Que lío, que lío, que lío Que lío, que lío Que me matan Que me matan Que me matan Mierda Joder ¿Qué pasa? Coño Han cargado al otro Hostia Que me lanzan flecha Paso Un momento Si yo soy gilipollas O algo Tengo potión Claro Tres contra uno Cabrones Pero está así Todo el rato Queda uno Jo Sechita Soro Me la han quitado Bueno, me la han quitado No Se la he dado al otro Y no ha sabido usarla Hay que ser gilipollas Estamos difíciles Coger la espada Uy, bo ¿Qué es eso? No sé Anda, antorcha No, tengo dos dagas Y el otro ahí Quiero eso Estas mierdas Sirven luego Ya sea para venderlas O para lo que sea Sirven Jejeje ¿Qué pasa, amigo? Hostia, es verdad Ya sé por qué llevaba el arco Al principio ¿Cuál quita más? Creo que estas Sí Ahora por aquí Va a salir un troll gigante Si lo veo Vamos Si consigues darle una flecha Y ayudas a matarlo Te unes a los compañeros Prácticamente instantáneamente Pero es muy difícil Porque claro Bueno, gigante Quien dice troll Dice gigante Vale Pierdo una flecha Y lo dejamos aquí ¿Vale? Venga